Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y pues el día de hoy continuamos por supuesto con nuestra bocina hecha en Inkscape y el día de hoy vamos a comenzar digamos la parte ya de lo que implican las bocinas en sí esto es como el cajón nada más así que hoy vamos a empezar a hacer las bocinas sin más que decir al respecto vamos a hacerla vamos a tratar de hacerlo pues que lo más apegado a la realidad posible vamos a darle más o menos por ahí voy haciendo al ojo por supuesto pero pues usted quiere medidas exactas de hecho si usted quiere medidas exactas fuera de broma lo que puede hacer es Shift 3 o pues la tecla donde quiera que tenga el numeral para que le aparezca la rejilla como usted se habrá dado cuenta de nuevo Shift 3 y en caso de que no se haya dado cuenta aquí abajo esquina inferior derecha está mi monitor de teclado y ratón pues para que tenga en cuenta que es lo que estamos haciendo entonces decía yo vamos a empezar con las bocinas y lo primero que vamos a hacer en realidad es una serie de de elipses porque se da cuenta no es un círculo perfecto sobre todo por la cuestión de la perspectiva aquí vamos a hacer una serie de elipses que vamos a ir duplicando como hacer para que se haga más pequeña sobre sus sobre su que simplemente se haga más pequeña en el mismo lugar en donde se encuentra pues para eso es para comenzar duplicamos con Control D Control Shift y vamos a hacerlo más pequeño y pues como se dará cuenta ahí está más o menos lo que queremos empezar a hacer ahora si se da cuenta usted pues todo esto no es un trazo no es un trayecto así que Control Shift C déjenme ver si lo puedo hacer en grupos mire que bien si lo puedo hacer en grupos ja maravilloso y inscrito maravilloso maravilloso y inscrito por eso te amo bien dicho esto vamos a empezar como que a a modelar un poco porque pues por supuesto si estamos hablando de que esto tiene perspectiva lo primero que vamos a hacer diciendo que si se da cuenta aquí hay una cuestión interesante y es que es más me voy a deshacer de este y de este y se lo voy a dejar estos dos ¿por qué? porque si yo selecciono este de encima este de encima si se da cuenta solo me pone cuatro nodos ¿por qué? pues porque es un círculo cerrado entonces ¿cómo voy a hacer para que me salgan también nodos en el lado interior de esta elipse? pues siento que ya tengo un un círculo acá bueno una elipse acá la voy a duplicar porque la voy a ocupar más tarde así que vamos a seleccionar estos dos y vamos a hacer control y el signo de menos que hice ahí una diferencia entre los dos objetos vea ustedes lo que pasa hoy cuando selecciono si se da cuenta mire que belleza ya pues no podemos dar el lujo de solamente modificar el trazo digamos interior interior y el exterior pues nos queda intacto hermoso ¿no le parece? pues tenga esto en cuenta si porque vamos a bueno lo vamos a necesitar si le recuerdo para modificar un tirador de estos un nodo de estos sobre un solo eje debe presionar la tecla de control y mover el su dicho nodo en el eje que lo quiera mover voy a hacer de nuevo lo mismo voy a hacer es más ¿sabe qué? siendo que ya lo tenemos acá ¿para qué me voy a complicar la existencia? correcto control D y vamos a hacer simplemente un poquito más pequeño en esta parte de acá vamos a hacer ahí bien y pues que ya tenemos esta parte ¿se da cuenta? esto es la más de sencillo vamos a ingresar vamos a construir vamos a dibujar otra elipse control shift C para convertirlo a trayecto y ya está pues la vamos a hacer quizá quizá debía haberla hecho como círculo para hacerla un círculo perfecto entre comillas pues presione control y dibuja el círculo ¿sí? control shift C para hacerla trayecto ahora pues la movemos hacia donde deseamos que esté la voy a modificar solo un poquito y la vamos a poner más o menos por ahí ahora si usted se ha fijado estas bucinas en la parte central tienen pues como como una figura cónica ¿sí? entonces eh imitar esta cuestión cónica es bastante sencillo vamos a hacer control V de nuevo y vamos a hacer esto un poco más pequeño ahora control shift F para llamar a nuestro cuadro de borde y relleno y simplemente pues lo vamos a hacer un relleno circular o radial vamos a seleccionar el botón de degradado y pues ¿sabe? esto esto si está raro de esta versión de Inkscape si usted conoce un método más más decente pues vamos por favor se lo agradecería infinitamente que me contara cómo hacerlo porque porque no sé exactamente cómo antes yo podía editar desde acá desde la caja de relleno y borde hoy hay que seleccionar el botón y empezar a seleccionar de por ahí entonces es como que un poco más complicado ¿sí? bien ahora por supuesto que todavía no estamos trabajando en la parte de la luz sin embargo le voy a adelantar un poco de lo que vamos a hacer me voy a acercar voy a seleccionar la herramienta de curvas de Bessier y le tiramos a este extremo más o menos aquí y por supuesto que después lo vamos a a perfeccionar no es necesario que quede así como que exacto o como diría mi abuelita pues no es nariz de santo mi abuelita inmortal que sería fantástico que pueda ser inmortal voy a modificar voy a mover este relleno hacia un lado porque es ahí donde lo necesito y ahora ¿sabes que de hecho bien pude haber prescindido de esta curva de Bessier? sí voy a prescindir de ella y solo voy a hacer dos líneas una hacia acá y la otra hacia acá que casi que casi se toquen pero que no se toquen realmente ¿sí? ahora ¿cómo vamos a hacer pues para que se vea como un relleno una cuestión cónica? pues eso es muy sencillo basta con voy a hacer de hecho voy a hacer una de estas bueno primero lo voy a convertir en trayecto ¿sí? y como estas son líneas ojo cuando vamos a convertir un objeto en un trayecto una figura geométrica en un trayecto es control shift c pero cuando vamos a convertir una línea en un trayecto es control alt c si usted ve objeto a trayecto es shift control c o control shift c borde a trayecto es control alt c y borde que es lo mismo que la línea vamos a hacer lo mismo con este control alt c y a este le vamos a asignar un gris claro ahora vamos a hacer acá y acá y vamos a generar desde trayecto extrusionar no interpolar interpolar podemos ver en directo como se va a ver esto y cuando se dignó ok ya se dignó lo voy a aplicar y después lo voy a control z no es así como lo quiero así que simplemente le doy control z y digo selecciono de nuevo generar desde trayecto interpolar voy a cambiar el modo de interpolación y ahora vamos a hacer esto no quiero que me duplique los trayectos finales y vamos a interpolar el estilo ahí estás muy bien vamos a aplicar cambiar de acá solo que no voy a cerrar voy a hacer control z porque entonces si tenía yo que haberlo hecho extrusionar porque voy a extrusionar por imbécil no hay intercomprompada de ser vamos a hacer el estilo 2 directo pero hay algo que no me está gustando de cómo se ve esto ah bueno ya sé por qué ya sé por qué de hecho esto no tiene que ser negro qué tonto de mi parte y esto lo vamos a hacer un poco más claro más o menos por ahí y esto no tiene que ser negro 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 vamos a hacerlo gris claro ahora sí vamos a interpolar interpolar y vamos a ver listo en directo ajá más o menos por ahí aplicar y cerrar ahora esto por supuesto son una serie de trazos no es un solo trazo así que vamos a seleccionarlo de hecho solo voy a seleccionar este de acá vea que si yo selecciono la parte de los nodos le puedo seleccionar cualquiera de estos de acá de hecho voy a seleccionar este no importa realmente y lo voy a traer hacia acá voy a además ingresar un nodo adicional voy a seleccionar otro de acá y lo traigo más o menos no quizás no ese no uno que esté un poco más es muy por ahí para que se disimule el colorcito otro ahí y este de acá pues podría ser bien podría ser este que voy a traer hacia acá le agrego sin embargo no termina de convencerme de hecho no no convence a nadie correcto vamos a hacer otra cosa ups vamos a hacer vamos a borrar esto que tenemos acá y pues lo vamos a hacer mucho más fácil entonces quería probar esa fórmula del interpolado pero definitivamente no y pues que si no funciona tampoco es algo con cual podemos ayudar vamos a hacer este relleno vamos a quitar el trazo por supuesto y a este le vamos a hacer un relleno lineal si y vamos a seleccionar aquí la herramienta de degradados y quizá vamos a hacer este blanco totalmente opaco este lo vamos a traer más o menos por acá y este lo vamos a bajar u decía este lo vamos a bajar más o menos por ahí para que se note y a este del fondo si le vamos a poner un trazo pero vamos a hacer un trazo radial vamos a aumentar el grosor de ese trazo en 3 pero que déjenme ver porque tengo la sensación no está bien está bien entonces vamos a medir el trazo decía yo y vamos a modificar y si lo hice este es un trazo diario ok ahora vamos a hacer esto totalmente opaco y en el fondo también lo quiero hacer totalmente opaco ajá entonces ahora bien decía yo vamos a hacer este por acá y vamos a hacer digamos ahí en realidad no no importa mucho ahí y solo que la parte central vamos a ver esta parte de acá ahí aquí y esta parte es demasiado igual lo hacemos por acá y listo bien si se da cuenta pues también hemos eh oído más o menos emular de alguna manera este relleno o esta figura cónica de hecho es una es un reflejo que se ve cónico sabe que de hecho quizá ups no era era aquí voy a hacerlo radial y vamos a hacer este totalmente blanco y el exterior lo vamos a hacer más oscuro y este simplemente lo vamos a estirar y este lo vamos a estirar más o menos acá para que realmente pues aparente que sea realmente que sea un poquito más cónico vea usted mucho mejor creo que todavía me voy a atrever a modificarlo un poco más y estos extremos quizás los voy a hacer un poco transparentes no tanto vamos típico más o menos por ahí y pues si se da cuenta ya tendríamos en gran medida la parte de la bocina como tal como yo le decía vamos a duplicar esto porque pues que tiene dos y me doy cuenta que además están mal puestas tendrían que estar más o menos por ahí si y vamos a ver pues que sí habría que hacer esto más gordito como los pingüines demás gorditos y buenos digamos ahí dejemos lo mejor de ese tamaño y podemos empezar a trabajar esta parte de la de la de la de la voy por aquello de la salud mental como siempre se lo he dicho vamos a hacer que la luz afecte a este muchachón de acá aquí vamos a hacer un relleno difuminado lineal y vamos a ir ahora a esta de acá bueno a esta de acá y a esta le vamos a decir que no sea tan oscura ah pero estoy en el trazo pronto perdón 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 ahí vamos a hacer que sea más clarita y por qué no lo veo afectado ah porque el que le di trazo lineal fue al trazo perdón y no al relleno mis disculpas y por supuesto que a esta si le voy a decir que sea totalmente opaco porque sigo afectando al sabe que este es un pequeño problemita de inscape eso sí ok pues nada hay que admitirlo que de repente no es más posiblemente vuelva a a afectar exclusivamente al al trazo ok lo voy a deshacer ah ahí está relleno lineal ahora sí vamos a darle a este total opacidad bueno de hecho a los dos le vamos a dar a tal opacidad solo que uno pues va a ser más claro que el otro más o menos por acá pero vamos a ver todavía más claro para que se note la parte de la luz no tanto por supuesto y pues nada lo vamos a dejar lo vamos a dejar acá solo que dejen a que bien quizá vamos a hacer lo mismo exactamente lo mismo con esto de acá si voy a seleccionar caramba será esto no no es esto esto tampoco ah que caray pues bueno no importa lo hacemos desde cero no se le olvide de eso y a este si 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 poquitito nada más pero vamos a hacer todavía más claro y ahí está vamos a deshacernos de los trazos si si se da cuenta pues ah la cosa cambia increíblemente no le parece y pues bueno nos quedamos momentáneamente al menos exactamente aquí lo dejamos como quien dice de este tamaño y pues nos vamos a ver espero yo la próxima semana hasta entonces como siempre muchísimas gracias por suscribirse al blog diseño libre esto es aguatemala2 dos números punto blogspot punto com gracias por suscribirse al canal de youtube por supuesto a guatemalachávez y muchas gracias por seguirme en twitter recuerde es arroba a guatemala y pues si logra encontrarme en el resto de redes sociales pues también siempre 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 será usted bienvenido de nuevo muchísimas gracias de nuevo nos vemos la próxima semana eso espero hasta entonces y como siempre larga vida al software libre no